Me gusta mucho la equipa, pienso que la ambiencia es bien. No tengo ninguna duda de que vamos a trabajar mucho porque tenemos buenos jugadores y buenos entrenadores. Todo el equipo me ayuda mucho, especialmente Iván, que juega conmigo antes a Partizan también. Me ayuda Robert, portero y todo el equipo. Estoy contento aquí. Esto no es mi mejor partida, seguro, pero es primera y pienso que puedo jugar mejor que esto, claro. Sí, no vienen del todo, pero pienso que necesito partidas para mejorar físico, por ritmo, por todo eso. Para mí una cosa que dos goles de falta de Conner, esto es, trabajamos mucho en este aspecto porque Osasuna tiene muy buena falta, ¿no? Bueno, esto es peligroso para el sábado. Equipa, pienso que equipa primero tiempo con sociedad una partida igual, pero no estamos muy peligrosos para... Para el gol no tiramos mucho como podía. Es verdad, es verdad, vamos a probar esto con Osasuna. Pienso que tenemos que tener también más balón, posesión para esto. Puedo jugar a este sitio, no me molesta esto. Pienso, gente sabe que mejor juego media punta, pero puedo jugar a este sitio también. Banda derecha también, pero mejor sitio es media punta para mí. Pienso. Pero trener es, como puedo decir, jefe, dueño. ¿Va a decir dónde voy a jugar? No, no hablo con el entrenador de partida, pero pienso por primera partida que está más o menos... No contento, pero ok. Pero yo tengo, para mí yo puedo, yo tengo que jugar mejor. Más peligroso con palón, porque a Serbia no puedes meter un nombre. No puedes jugar a Serbia con nombre, puedes jugar obligatoria, sí. Aquí puedes, esto es mi... yo quiero comer esto, me gusta. Sí, verdad. Una partida contra Málaga, para mí una partida igual también, es un equipo de Champions League. Pienso que a España tiene tres, cuatro equipos que... Arriba de otras como Real Madrid, Barça, Sevilla, Valencia... Todos los equipos bajos son... sí parecido. Tenemos... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dustein? ¿Dustein? Sí, permanencia es objetivo, ¿no? Seguro. Tenemos jugadores también, lesionados un poquito, cuando viene Lovens, Obradovic... Andapuño, Aromaric... sí, equipa va a mejorar. La verdad, sé que yo no conozco muy bien Sasuna, porque es una partida especial aquí, ¿no? Que es un derbi. No he visto vídeo ya, Mister va a presentar un vídeo y después puedo conocer equipa mejor. Eso es una... Ahora... Soy que... Un equipo que tiene buena falta, ¿no? Con... Mucha intensidad, juega con mucha intensidad esto. No puedo saber esto, vamos a ver. Tenemos tiempo. Tenemos partidas y después podemos hablar de esto. No sé, la verdad sé que no sé. Espero que sí.